La lucha en contra de la trata de personas debe ser frontal y abarcar los diferentes aspectos. La legisladora Anaí Holguín presentará una propuesta para que quien sea sentenciado por el delito no tenga el beneficio de la libertad anticipada. De prosperar, este planteamiento fortalecerá la estructura legal para inhibir la conducta. Actualmente la ley de ejecución de penas contempla cuatro delitos excluyentes del beneficio, crimen organizado, secuestro, violación y homicidio doloso.